10 de los aliens más peligrosos de la galaxia se han escapado de la cárcel de máxima seguridad de Marte y tú como cazar compensas debes capturarlos. Alien es un juego de cartas para 2 a 8 jugadores. El objetivo del juego es seguir las pistas de los aliens hasta poder capturarlos. Cada vez que captures un alien, lo pondrás frente a ti en tu cártel. Si logras capturar 4 aliens, habrás ganado la partida. El juego contiene un mazo de 70 cartas divididas en los siguientes tipos. Cartas de pista, cartas de capturado, cartas de cazarecompensa. Para preparar la partida, baraja el mazo de cartas y reparte 5 a cada jugador. Coloca el mazo boca abajo sobre la mesa, levanta la primera carta y ponla en el centro de la mesa para iniciar la partida. Si sale una carta cazarecompensas o una carta capturado, hay que volver a introducirla en el mazo y sacar otra. Se juega por turnos. En tu turno, juega tantas cartas como quieras de tu mano y al terminar tu jugada, roba del mazo tantas cartas como sean necesarias para tener 5 en la mano. Si al empezar tu turno no puedes o no quieres tirar ninguna carta, roba una carta del mazo o tantas cartas como sean necesarias para tener como mínimo 5 en la mano. Después de robar las cartas, pasa el turno al jugador de tu izquierda. El juego consiste en tirar de una en una las cartas pista de tu mano que al menos tengan un alien igual a la carta de la mesa hasta poder capturar un alien. ¿Cómo se capturan los aliens? Hay 3 formas diferentes. 1. Durante tu turno podrás utilizar las cartas capturado de tu mano cuando el alien coincida con alguno de los dos aliens de la carta de la mesa. En ese momento, ¡enhorabuena! Lo has capturado y lo pondrás frente a ti en tu cárcel. Una vez capturado el alien, sigues jugando con la carta de la mesa. 2. Si durante tu turno consigues jugar todas las cartas de tu mano y quedarte sin ninguna, puedes robar un alien de la cárcel del jugador que tú elijas y ponerlo en tu cárcel. No podrás robar el alien si llegas a tu turno con 3 cartas o menos en la mano. 3. En cualquier momento y aunque no sea tu turno, cuando la suma o la resta de los dos números de la carta que hay en la mesa coincida con el número de la carta capturado de tu mano, tienes que poner la mano en el montón de cartas y gritar ¡Capturado! En ese momento, el resto de los jugadores te tiene que seguir y poner la mano rápidamente encima de la tuya. 4. Quita al jugador que haya sido el último una carta de la mano y ponla en la tuya. Y no te olvides de poner el alien capturado en tu cárcel. El jugador que estaba jugando sigue su turno. 5. Y ocurre lo mismo con la resta. En el caso de que dos jugadores puedan capturar un alien a través de la suma y la resta, solo el primer jugador en poner la mano podrá capturarlo. Si algún jugador se equivoca y pone la mano cuando no toca, el jugador que está jugando en ese momento puede quitarle una carta de la mano y ponerla en su mano. ¡Atención! Todos los jugadores deberéis tener las dos manos sosteniendo vuestras cartas. ¿Cómo se utilizan las cartas cazarrecompensas? Estas cartas sirven para ayudarte a ganar. Solo se pueden utilizar durante tu turno y se descartan en una pila aparte. Tipos. Usa esta carta para quitarle una carta de la mano al jugador que tú elijas y ponerla en tu mano. Usa esta carta para robar un alien de la cárcel del jugador que tú elijas y colócalo en tu mano. Todavía lo tendrás que capturar. Usa esta carta para robar un alien de la cárcel del jugador que tú elijas y llévalo directamente a tu cárcel. Cuando el mazo de las cartas se haya terminado, baraja bien las cartas ya jugadas y las cartas cazarrecompensas y a seguir capturando. Comodín. El alien número cero, una vez capturado, no puede ser robado por ningún otro jugador. Variante. Los jugadores que todavía no sepan sumar y restar pueden capturar los aliens utilizando la primera y segunda forma y las cartas cazarrecompensas. Recuerda, el jugador que consiga capturar primero cuatro aliens será el ganador de la partida. ¡A jugar! ¡Buena suerte!